Pensando en tu seguridad y en la de tu familia, la Alcaldía de Guayaquil informa que a partir del 1 de agosto, toda construcción que se edifique en Guayaquil deberá tener un fedatario que acompañe los procesos constructivos. Esto aplica para todas las obras, desde la más pequeña hasta la más grande, viviendas, oficinas, comercios y centros comerciales. Un fedatario es un ingeniero civil o arquitecto que da fe de que se está construyendo según las normas exigibles. Nuevo trámite. 1. Cuando la Alcaldía apruebe tu registro de construcción, la Dirección Municipal de Urbanismo, Avaluos y Ordenamiento Territorial, DUOT, te enviará un correo electrónico notificándote que junto al responsable técnico de la obra, debes acudir a la Cámara de la Construcción de Guayaquil a solicitar que se te asigne un fedatario. 2. El notificado tiene 72 horas laborables para comunicarse con la Cámara de la Construcción y coordinar una reunión para establecer el programa de visitas de control de la obra. 3. El fedatario emitirá un informe de las inspecciones que realice. Por su parte, la Alcaldía llevará control de estos informes. 4. Lo que antes el dueño de la casa o edificio en construcción le pagaba al municipio, ahora se lo pagará a la Cámara de la Construcción por los servicios del fedatario. 5. Luego de tener las inspecciones del fedatario aprobadas, el dueño de la obra deberá solicitar la inspección final a través de la web municipal siguiendo el mismo trámite actual. Recuerda, es importante construir evitando riesgos. Un mensaje de la Dirección Municipal de Urbanismo, Avaluos y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Guayaquil, Duot.